Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República tenemos un cerco antidoping, recordemos que un cerco antidoping es una zona de control donde todos los conductores deben de pasar por una prueba de alcohotez previo a salir de la zona de control eso nos ayuda a generar conciencia y a la vez asegurarnos que las personas que están circulando por este sector pasen una prueba que nos indique si tiene las condiciones y si no ha ingerido bebidas alcohólicas arriba de los límites permitidos, recordemos que la ley establece cuáles son los grados permitidos de alcohol si tiene de 0 a 50 miligramos por decilitro de alcohol en la sangre la persona se va con una amonestación verbal si tiene entre 50 y 100 ya la persona se va con una infracción de tránsito, una multa muy grave de 57-14 pero si la persona tiene más de 100 miligramos por decilitro de alcohol en la sangre además de la multa es considerado un conductor peligroso y esto conlleva todo un proceso penal y la detención administrativa a esta hora de la noche ya tenemos dos conductores peligrosos detenidos en los controles que tenemos en el occidente del país y también aquí en el área metropolitana eso sigue validando el trabajo que estamos haciendo porque cada vez que realizamos controles seguimos deteniendo conductores peligrosos la estadística nos indica que diariamente detenemos a 5 conductores peligrosos y en lo que va de este año hemos realizado más de 38 mil pruebas de alcotés esto es mucho más del doble de lo que hemos realizado el año pasado y esto nos ha reflejado 1.583 conductores peligrosos que han sido detenidos esto es un incremento del 22% en relación a este mismo periodo del año pasado y hace evidente la necesidad de continuar con estas acciones hemos dicho en muchas ocasiones que en este último periodo del año vamos a intensificar estos controles y ese es el llamado que estamos haciendo a la población a evitar consumir alcohol si usted va a conducir un vehículo automotor hay diferentes oportunidades para evitar conducir cuando ha ingirido bebidas alcohólicas puede designar algún conductor que no ingiera bebidas alcohólicas o también buscar algún tipo de servicio de transporte que le permita disfrutar durante la noche ingiriendo bebidas sin necesidad de tener que ponerse en riesgo ni poner en riesgo a ninguna otra persona cuando estén en la vía Sonia Chévez pues yo creo que es muy bueno porque la cultura de nosotros la verdad es que estábamos acostumbrados a otra cosa pues no se respetaban las leyes ni nada de eso pero gracias a Dios pues hoy sí vea y ya pues hay ya no hay mucho conductor temerario y eso es muy bueno vea si así es yo en la persona gracias a Dios no me gusta ningún tipo de bebida verdad pero sí pues estoy muy contenta con esto y es muy importante que se dé así verdad más que todo para estos eventos así para estas festividades pues es bueno que que esté en este control así de antidoping para para no pues como usted dice evitar accidentes verdad más que todo Reinaldo Salomé Serrano excelentísimo más que todo para nosotros que trabajamos durante la noche en nuestras labores diarias para nosotros es beneficioso porque es un gran riesgo andar en la calle conduciendo con personas que andan ebrias o en mal estado es importante que tome conciencia el conductor por supuesto por supuesto es muy importante sí está muy bien está muy bien sí porque si si maneja no hay que tomar Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República en Mil temosla tengo el cher e Gracias.